Así es, buenas tardes, nos encontramos aquí justamente en la oficina de la Hades, en la delegación del Distrito Nacional, próximo a la avenida San Martín de esta localidad, donde hay cientos de personas que están reclamando que sus tarjetas sean desbloqueadas para así recibir el subsidio que otorga el Estado Dominicano. Vamos a conversar de manera directa ya para saber la problemática que ellos están presentando. Señora, ¿por qué usted está aquí? Yo estoy aquí porque tengo dos meses que no me sale la comida y vine a ver si me la resuelven aquí. Ok. Tenemos también hace rato aquí, no nos atienden, nada más están atendiendo la gente que son jóvenes y nosotros los envejecientes estamos aquí desesperados, muerto del hambre que no hemos desayunado, porque no tenemos dinero. Muchas gracias. Señora, ¿desde qué hora usted está aquí? Ay, yo vine antes de las seis y vine porque yo vengo a retirar mi tarjeta que está aquí hace un mes y todavía cada vez que vengo que no hay sistema. ¿Y usted, señora, qué nos dice? Desde las seis de la mañana estamos aquí, yo vine porque tampoco la tarjeta tiene y entonces aquí tenemos casi cuatro horas, es demasiado para una gente de 65 años, cuatro horas parado. Bueno, vamos a seguir escuchando las personas de... Caballero, díganos, por favor. Sí, ¿y usted, caballero? A mí me visitaron y me censaron y yo vine a ver si me ha salido mi tarjeta, yo soy envejeciente. Yo vine a retirar. Bueno, señores, yo vine aquí con la tarjeta de mi mamá, que tiene ochenta y noventa y ciento y pico de años, tiene mi mamá. Entonces el monoluz no le sale. Le salió la otra vez, pero ahora que pusieron la tarjeta en el barrio de Huachupita, no le sale a la señora. ¿Cuál es el llamado que usted le hace al presidente? Que yo voy para allá, hacer la aligencia que ha entrado, porque me pongan la luz de mi mamá. Ella tiene su comida, lo suyo y se la van. Bueno, como ya ustedes han escuchado, la mayoría de estos ciudadanos han venido incluso de lejos del Distrito Nacional, otros han venido de Santo Domingo Este, Oeste, otros del interior del país, en busca de su ayuda económica que otorga el Estado Dominicano a las personas de escasos recursos. Bueno, ahora mismo vamos a estar pendientes de todo el acontecer, cómo se va a desarrollar esta problemática. Yo soy Logan Jiménez y retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias.